Destreza en como dice el dicho Exactamente familia y nos encontramos con Carmen Becerra Y Carmen, ya sabes, tú contra mí Entonces lo que vamos a hacer es intentar clavar estas pelotitas en la canasta de la otra contra el padre Quien ponga más pelotitas en la otra canasta, gana ¿Qué gana? Gana el juego Quizá una apuesta, por favor Bueno, va, claro que sí Excelente, tú primero a mi Carmen porque tú eres invitada Yo soy magnísima con las pelotas Miercanes A ver, ya, ya, ya ¡Entra! ¡Ay, no! Yo soy malísima yo Pero oiga, uno A ver A eso familia Me vas ganando como a suya No me gane nada ¡Ay, Dios! Las pelotas Hay una porque a ti ni aburrías Venga, venga, venga ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, hombre! ¡Yo también no le estoy pasando! ¡Soy más mala que nada! ¡Diste que intenté! ¡Ayúdame tantito! ¡No, te encantarás! Te vas a ayudar, pero soy mala. ¿Ya te quedaste sin pelotitas? ¡Alma, me quedan acá! ¡Excelente! ¡A ver! ¡No, hombre! Yo creo que metí dos de por el chico. ¡Échalo! ¡Así para qué! ¡Órale! ¡Ah! ¡Te siento de nuevo en la batidia! ¡Ahí está! ¡Ya fue, familia! ¡Familia, le gané a mi Carmen por dos pelotitas de diferencial. Pero, Carmen, hiciste de este juego algo increíble. No, muchas gracias. Me di una pelota y me voy feliz. Exactamente. Eso es lo importante. No gané, pero participé. Mi Carmen, qué bonito tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Y, familia, muchas gracias por permitirnos estar más cerca de ti.